Yo te leí en un libro Yo te soñé ayer Yo te viví en mi casa Y vos seguís sin creer Yo no sé si me quieres Por lo que sé hacer O tal vez son mis sueños En donde encuentras placer Puedes soltar La risa dejar volar Tira la llave al mar No existe mejor disfraz Que desnudarse La mejor luz del día Tu sombra mostrará No la neguemos nunca En cada paso estará Puedes soñar Volar a nunca jamás Tu sombra perderás Y nadie te la traerá También puedes soltar La risa dejar volar Tira la llave al mar No existe mejor disfraz Que desnudarse Puedes soltar Gracias por ver el video.